Aprende a ver el video o a te temete amiga O a te temete amiga Terrible lo que está sucediendo O lo que va a suceder Y al parecer la chocolatada y el panetón ya se sienten Y esta vez Cristian Benavente Futbolista que habría participado en la sub 17 y sub 20 De la selección peruana en abril del 2013 Y actualmente jugando para el club Alianza Lima Habría enviado sus saludos e invitaciones Para la chocolatada de Sideral Hola soy Cristian Benavente y les quiero contar Que está confirmada la segunda chocolatada Desde el 16 de diciembre en Perú En la avenida Las Fresias 128 La Molina Con grandes invitados estelares Macanaki la realeza estará presente Gracias a papá Javier Espero que no faltes con los panetones Un abrazo grande de su amigo Cristian Benavente Y solo puedo decir una cosa Vayan alistando los bidones y los jarrones Que aparentemente se nos viene la segunda edición De esta gran chocolatada Pero bueno dime tú que opinas Sobre lo que está sucediendo Tú vas a asistir a esta aclamada chocolatada Déjame tus comentarios en la parte de abajo Y bueno no olvides dejar tu like y comentar Además de suscribirte y activar la campanita Si es que aún no lo has hecho Para que estés informado 24 por 7 Además de compartir este video Hasta con tu vecina Y bueno eso ha sido todo conmigo por el momento Nos vemos en un próximo video No se que va a ser No se que va a ser No se que va a ser Del Perú No se que va a ser No se que va a ser No se que va a ser Porque me decían todos Caca ¡Suscríbete al canal!